Nuestra siguiente conferencia se llama Construye Capital Social en 10 Minutos al Día. Me imagino que va a ser como una compartencia para comunicar las acciones y los resultados de cualquier ONG y empezar a generar capital social. Me parece que es como entrenar el músculo, como cuando vamos a hacer ejercicio, que debemos de dedicarle un tiempito, ¿no crees? Todos los días. ¿Cómo ves, Charles? Sí, sí, también me suena a eso. Digo, el desarrollo del capital social es muy importante. Ya lo decía justamente nuestra anterior ponente, que nos centramos mucho en el capital económico, pero realmente también el capital social es imprescindible. Y segundísimo que nuestra compañera Gabriela Mitri nos va a hablar un poquito más de ello. Sí, entonces vamos a presentarla. Gabriela Mitri está en campaña permanente por más mujeres en posiciones de liderazgo. Es comunicóloga por la Universidad de Monterrey y tiene un máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad de Alcalá. Inició su carrera como periodista y posteriormente migró a la comunicación corporativa para empresas multinacionales como Whirlpool, GE Healthcare, Industrias Peñoles y NIMAC. Creó Speakers, una incubadora de futuras líderes en las que impulsa a mujeres profesionales a encontrar su voz y posicionarse mejor en su industria, incrementando la visibilidad y la representación femenina. Es anfitriona del podcast Hola Poderosa, TEDx Speaker y LinkedIn Top Voice 2022 en equidad de género. Bienvenida Gabriela Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchas, muchas gracias por la invitación a este fabuloso evento. Es un verdadero privilegio para mí acompañarlos, estar entre tanta persona increíble, entre tanto agente de cambio. Muchas, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de capital social, networking estratégico y cómo puedes construir capital social con menos de 10 minutos al día. Así que te voy a presentar estos slides que van a aparecer ahorita en pantalla y te voy a pedir por favor que me acompañes durante los próximos minutos para explorar qué acciones puedes tomar todos los días que te ayuden a construir esa capital, ese capital social que hace mucha diferencia a la hora de avanzar en el impacto que quieres lograr. Mi nombre es Gabriela Mitri. Yo siempre digo que soy comunicóloga de profesión y emprendedora social por accidente. ¿Por qué? Porque después de alrededor de 15 años, un poquito más, de 15 años de feliz vida Godín, de feliz vida corporativa, ¡pum! Mi propósito me encontró a mí y ya no lo pude dejar de ver. Como seguramente a ti te pasó también. Me llegó mi propósito y me hizo dejar un trabajo que amaba profundamente para emprender el tiempo completo en él porque definitivamente sentía que algo me movía y no podía ignorarlo. Sé que tú estás muy probablemente muy familiarizado con esa situación. Es muy probable que tú también hayas vivido algo así. En mi caso, mi propósito es amplificar la voz de mujeres que impactan. Es decir, incrementar la representación femenina en los foros de liderazgo, en los foros de decisión. Y a partir de ahí surgió Speakers. Speakers surgió como una comunidad, Speaker Nights, que probablemente, ojalá que hayas escuchado sobre ella, empezamos haciendo eventos. Eventualmente, nuestro propósito se incrementó tanto que tuvimos que encontrar otras maneras de llevarlo a la práctica y fuimos creciendo, creciendo tanto a que ahora somos una academia y una plataforma que impulsa a mujeres que quieren generar un impacto. Y algo he aprendido sobre la importancia de generar capital social cuando quieres crear impacto. Y hay algo de lo que yo estoy convencida, que en tu vida profesional tú tienes mucho más control de lo que crees. Aquí yo quiero preguntarte, ¿quién cree que las palancas existen? Y aquí quiero, por favor, pedirte que utilices el chat como si no hubiera mañana. Me va a encantar leer tus comentarios por ahí. Me va a encantar leer por ahí qué opinas de esto. Y dime, por favor, si crees que las palancas existen. Te voy a decir una cosa, yo creo que sí, pero no necesariamente es algo malo. ¿A qué quiero llegar? Muchas veces por palancas creemos que tengo que tener cierto apellido rimbombante o tengo que haber nacido en cierta ciudad o haber crecido en cierta comunidad o haber ido a cierta universidad para que me vaya bien en la vida. Y lo cierto es que nosotros mismos podemos construir esas palancas. Cuando hablo de palancas me refiero a ese, de alguna manera a ese impulso que podemos nosotros darle a nuestra propia carrera profesional. Y tú como agente de cambio puedes crear esas palancas que te ayuden a abrirte puertas y que lleguen las oportunidades que necesitas. Ahora, ¿quién de aquí cree que su trabajo habla por nosotros? Mi trabajo habla por mí. Híjole, es algo bien común, particularmente las mujeres lo tenemos bien, bien en el corazón y en la mente. Creemos que nuestro trabajo es lo único que habla por nosotros y que si nosotras o nosotros vamos y hacemos todo nuestro trabajo como hormiguitas, estamos frente a la computadora todas las horas posible, nuestro trabajo se va a anotar y se van a abrir las oportunidades. Sí y no. Yo creo que nuestro trabajo habla por nosotros, pero solo parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que tú también tienes que darle un empujoncito a la manera en la que tú te quieres proyectar, a la manera en la que tú te quieres posicionar en tu industria o en el entorno al que beneficias. Y eso es capital social. ¿Esto qué quiere decir? Que también tienes que dedicar cierto tiempo a asegurarte de que tus personas clave conozcan quién eres y qué representas, quién eres y qué impacto generas. Y todo eso tiene que ver con capital social. Te quiero platicar algo. Dentro de mis grandes aficiones es que cada semana me reúno con una mujer a la que admiro muchísimo, una ejecutiva o una líder, y le pido sus secretos para avanzar en nuestra carrera profesional y con ello hago un podcast que se llama Hola Poderosa. Y yo he aprendido mucho de esas entrevistas a mujeres increíbles. Y una de las cosas en las que prácticamente todas coinciden es la diferencia que hace cuando en tu carrera o en tu vida tienes capital social. ¿Qué es capital social? Es esa red de soporte, red de contactos, esos vínculos significativos que tú tienes con personas clave para ti y para tu propósito. El capital social es tu reputación, es tu credibilidad, es lo que las otras personas piensan de ti cuando trabajan contigo. El valor que generas los vínculos de intercambio de valor que hay entre tú y tus personas clave. Todo eso es capital social y hace todo el sentido del mundo porque tú probablemente sabes que las oportunidades tú misma y tú mismo se las das a las personas en las que confías, se las das a las personas con las que ya has trabajado, se las das a las personas que tienen para ti capital social. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo construimos. Me gusta mucho esta frase que dice Your network is your network. Es decir, tu red de contactos, tu red de personas relevantes para ti es uno de tus activos más valiosos. Es muy valioso para ti. Por eso te quiero invitar a que el 5% de tu día hagamos una actividad que te permita construir esas relaciones significativas con personas clave. Y tú ahorita me vas a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo incrementar mi capital social? Cuando soy una persona muy importante y ocupada. Concuerdo contigo, ¿quién de aquí ya no tiene chance de nada? ¿Quién de aquí está todo el día trabajando? Porque se apasiona tanto de lo que hace, porque nos gusta tanto lo que hacemos, que es muy fácil que perdamos la noción del tiempo y que perdamos por ahí esos límites en nuestro horario laboral, ¿no? Ok, entonces voy a asumir que todos aquí somos personas muy ocupadas y muy importantes. La clave aquí es hacerlo de manera estratégica. Vamos a ver cómo. Primero te quiero decir que no es capital social. No es capital social nada más ir a ser socialitos o ir nada más a estar en todas las fiestas, ir y presumir lo que uno está haciendo todo el tiempo, es ir y conocer a todos o agregar a todas las personas que puedas a tu LinkedIn o a tu Facebook o a tu Instagram o cualquiera de la red social que prefieras. No se trata de tener muchísimos, muchísimos, muchísimos contactos, se trata de generar valor, se trata de tener conexiones relevantes y significativas. Aquí aplica el que vale más calidad que cantidad. No importa que tu red de contactos sea chica, pero que sea verdaderamente significativa y que sea una red de contactos a quien tú le generas valor y que eventualmente te va a generar también valor a ti. Entonces, vamos a partir de que hay que hacerlo estratégicamente porque tenemos mucho trabajo y muy poco tiempo. Entonces, quiero darte cinco pasos que creo que son bastante fáciles de implementar y que te pueden hacer mucha diferencia a la hora de generar este capital social. El primero tiene que ver con enfocarte en un propósito, que es lo que quieres lograr. El segundo, mapear a tus stakeholders o a tus personas clave, a tus personas relevantes. Ahorita te voy a platicar un poquito sobre eso. El tercero es generar valor y posicionarte como una persona referente, como una persona que sabe del tema que es importante para ti. El cuarto, ¿cómo te puedes involucrar en tu industria? Tú ya eres un factor importante, ya eres una persona que genera cambios, que genera impacto. Vamos a ver cómo podemos hacerlo más estratégicamente. Y la quinta, que para mí es la más importante, haz brillar a otras personas. Vámonos con la primera, enfocarte en un propósito. Aquí quiero hablar de networking. La diferencia entre networking operativo versus estratégico. Y me encantaría leer que ahí en sus comentarios que me platiquen cuál creen ustedes que es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Ahí los voy a ir leyendo. Mientras me van comentando, networking operativo, como muy probablemente ya lo adivinaste o ya lo sabes, es el networking que hacemos como parte de nuestro trabajo sin tener ninguna intención. Es decir, que lo hacemos por defecto. Lo hacemos sin hacer algo al respecto. Es decir, que yo voy a trabajar y con mis clientes, con mis colaboradores, con mis líderes, con mis aliados, mis proveedores, hago ese networking porque lo necesito para mi trabajo. Es muy operativo y transaccional. ¿Qué pasa con el estratégico? El estratégico es por diseño. El estratégico tú lo buscas y lo diseñas para que no sea accidental, para que te ayude a llegar a donde quieres llegar, para que ayude a fortalecer tu propósito. El networking estratégico es por diseño, no por defecto. Es decir, tú tienes control sobre él. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta para partir del propósito, para enfocarnos. En los próximos dos años, ¿qué te haría muy feliz que pasara? Me encantará leerte. ¿A qué le estás tirando? ¿Qué quieres lograr en los próximos dos años? ¿Quieres formalizar tu asociación? ¿Quieres hacer una alianza con una organización que te apoye? ¿Quieres levantar fondos? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres cambiar de giro? También puede ser, ¿quieres emprender apenas? A lo mejor ahorita apenas estás buscando cómo lanzarte de lleno a esta aventura del emprendimiento. Platícame qué quieres hacer en los próximos dos años. Porque es importante tener un enfoque que nos permita mapear mejor nuestros esfuerzos, nuestros recursos. Y quiero decirte algo. El mejor momento para buscar algo es cuando no lo necesitas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te ha pasado que de repente, después de 20 años de no saber nada sobre tu compañera o compañero de la escuela, te busca para saludarte, para ver cómo estás después de 20 años? Y tú dices, mmm, se me hace que me quiere vender algo. Y dicho y hecho, no pasan 3 minutos para que ya te esté ofreciendo cambiarte de Afore, venderte un seguro o cualquier favor por ahí que es muy, muy común. Entonces, el capital social se trata de generarle valor a otras personas porque nunca sabes cuándo probablemente vas a necesitar tú ese valor. Y no se trata tampoco de ir por la vida generando saldo a favor por si alguna vez se me ofrece. No, pero lo cierto es que personas como tú, que aspiran a generar un impacto, que están cambiando su entorno, necesitamos los mayores aliados posibles. Necesitamos las mayores manos, las mayores personas igual de interesadas en lograr el propósito que buscamos. Entonces, muy probablemente vamos a tener que levantar la mano y solicitar algún tipo de apoyo alguna vez, algún tipo de alianza. Y qué bueno saber que no me espero a que necesite algo, sino que ya constantemente tengo esa trayectoria de generarle valor a alguien más para cuando se llegue a ofrecer. Que muy probablemente, otra vez, no es la intención inicial. Vámonos con la segunda. Segunda, mapear a nuestros stakeholders. ¿Quiénes son tus stakeholders? Son todas las personas que tienen algún impacto positivo o negativo en tu trabajo o en lo que tú haces actualmente. Son impactadas de alguna manera o que juegan algún rol en que yo logre mi propósito. Tienes ya algunos en la mente. Estoy segurísima que sí. Estoy segura que tú tienes muy, muy claro quiénes son los stakeholders y las personas clave a las que tú impactas. Muy probablemente tienes muy, muy claro las personas a quienes beneficias. Pero muchas veces las tenemos contempladas como comunidades, como entornos, como industrias. Aquí quiero preguntarte personas. Quiero que le pongamos nombre a esos stakeholders o a esas personas clave para ti. Esas personas que se ven impactadas o beneficiadas por tu trabajo o que juegan algún rol en que yo logre mi propósito. ¿Por qué es importante mapearlos? Porque tú tienes que generar relaciones significativas con ellas y con ellos. Tienes que generar ese intercambio de valor porque otra vez están alineados a tu propósito, están alineados al impacto que tú quieres lograr. A mí me gusta recomendarte este mapita. Me gusta mucho porque es muy fácil empezar a identificar quiénes son esas personas clave. En el centro te invito a que pongas tu propósito. Eso que ya dijimos en los próximos dos años quiero, quiero lograr esto. En los próximos dos años quiero lograr esto y en los círculos concéntricos vas a ir escribiendo los nombres de las personas según qué tan cerca están de tu propósito o qué tan lejos. Es decir, qué tanta influencia o impacto tienen con tu propósito o quienes tienen un impacto bajo o una influencia un poquito más baja. Y puedes acomodarlos entre las personas que son tus clientes, las personas que son tus beneficiarios, tus aliados o aliadas, tus mentoras, tus sponsors, las personas que ya confían en ti, que hablan de ti cuando tú no estás, la empresa, las empresas con las que trabajas o si actualmente trabajas en una organización, en qué área, en qué industria. Tú puedes elegir las categorías que te funcionen mejor a ti, pero te ayudan mucho mapearlos porque otra vez estamos buscando ser estratégicos y solamente le podemos dedicar 10 minutos al día. Entonces, entre más cercanas estén las personas a nuestro propósito, más me tengo que asegurar que conocen mi propósito, que conocen lo que hago, que tengo una buena relación con ellos y con ellos y les estoy generando valor. Hasta aquí espero, espero que todos vayan bien, me va a encantar por ahí que me dejen sus comentarios y sus y sus preguntas por ahí. Capital social y este mapeo de stakeholders tiene mucho que ver con cómo puedes construir puentes, cómo puedes construir esas vías rápidas de colaboración con otras personas y con otros aliados. Esto nos ayuda a, de alguna manera, derribar jerarquías, derribar silos entre áreas o el distanciamiento que muchas veces se da porque físicamente no estamos en el mismo lugar. Entonces, este mapeo nos permite diseñar estrategias para acercarnos mejor. Y hay algo que quiero recordarte que yo estoy convencida y se lo se lo se lo aprendí a la maravillosa Lumi Velázquez, mentora de mujeres líderes que te recomiendo mucho que busques y dice que las mejores oportunidades no vienen de tu círculo cercano, vienen de tus lazos débiles. Tus lazos débiles son justamente esas personas que no necesariamente están en tu perímetro directo, no son tus amigas y amigos más cercanos, no son tu familia, no son las personas con las que trabajas todos los días, sino las personas con las que alguna vez trabajaste, las personas con las que alguna vez estudiaste, pero que tienen una una buena relación contigo y que confían en ti y confían en el impacto que tú estás buscando. Vámonos con el tercero. Genera valor siempre. Esta para mí es la de las más importantes. ¿A qué nos hablamos? ¿A qué nos referimos con generar valor? ¿Qué le vas a dar a las personas que te rodean? Que tú ya con tu trabajo ya estás generándoles valor. Entonces, para ti ya este tema es bastante sencillo porque pues tu trabajo per se tiene que ver con impactar a otras personas con generarles valor. Pero quiero recordarte que tú tienes el poder de generar valor y al mismo tiempo posicionarte como una persona relevante porque que no se nos olvide que en el capital social la manera en la que nosotras y nosotros estamos posicionados en nuestra industria hace muchísima diferencia. Queremos ser posicionados como personas con influencia, como personas que inspiran, como personas que están haciendo diferencias, como personas relevantes para nuestro entorno. Y aquí quiero invitarte a que pienses en tres temas de los que tú sepas más que los demás. Todos tenemos esos tres temas. Tres temas que dices esto me encanta hablar de esto y pudiera. Me encanta investigar al respecto y pudiera hablar de esto horas. Todas tenemos esos tres temas. Esos tres temas te pueden ayudar mucho para establecer tu estrategia de posicionamiento porque la generación de contenidos, lo que tú compartes a otras personas, a tu red, a tu comunidad, te ayuda mucho otra vez a posicionarte como una persona relevante al mismo tiempo en que estás generándole valor a alguien más. Y aquí ya tomando esos tres temas y si quieres ponérmelos en el chat, me encantaría. Ya tienes esos tres temas. Ahora identifica cuáles son los tres, cuáles son algunas de las prioridades de la organización en la que te desenvuelves o de la industria en la que estás o del entorno al que impactas. ¿Cuáles son esas prioridades? Porque si tú encuentras, encuentras ese punto en el que se interseccionan ambas esos temas que a ti te interesan y las prioridades de tu organización, ese es un nicho de oportunidad. Es un buen nicho de posicionamiento en el que tú puedes generar espacios de discusión, en el que tú puedes compartir conocimiento, compartir recursos de valor que son importantes para ti, pero que también son importantes para la organización en la que te desenvuelves o para el entorno al que tú beneficias e impactas. Por ejemplo, estas son algunas alternativas. Otra vez te digo, son 10 minutos. Imagínate que nada más tienes 10 minutos al día. Dices, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Esta es una buena opción. Comparte recursos sobre tu industria y tu profesión. Otra vez, ya identificamos cuáles son algunas de las prioridades de mi audiencia meta, del entorno al que beneficio. ¿Cómo puedo yo generarles ese valor, aunque sea de conocimiento? Entonces, esa es una buena alternativa. No te lleva 10 minutos. Te topas con algún recurso relevante. Lo compartes a tus personas clave. ¿Cómo lo puedes compartir? Hay mil maneras. Puede ser online, puede ser offline. Vamos a hablar ahorita sobre algunas opciones. Cuando tomas un curso, muchas veces, muchas veces nos quedamos con el aprendizaje y es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Pero qué bueno. Me gusta. Crear tu propio newsletter con noticias de la industria, con cosas que a ti te han parecido relevantes. Te confieso que yo soy muy, muy fan de los newsletters. Cada semana le dedico la mañana de mis sábados para ponerme al corriente de todo lo que me llegó durante la semana. Porque los newsletters es una gran manera de mantener informada a tu audiencia sobre cosas que les son relevantes. Entonces, crear un newsletter para tus personas clave o para tus stakeholders es una gran manera, otra vez, de generarles valor y posicionarte como una persona referente. Construir comunidad es posiblemente la clave para amplificar tu propósito. Otra vez, porque quienes buscamos impactar en nuestro entorno necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Entonces, seguramente tú y yo estamos convencidos de que no podemos hacerlo todos solos. Entonces, en la medida en la medida en la que tú compartas tu propósito es mucho más fácil que otras personas levanten la mano y digan ese propósito me interesa a mí también. Mientras tu propósito vaya más allá de ti, es decir, que no sea algo que nada más te beneficie a ti, que sé que no estás aquí por eso. Sé que tienes un propósito que va más allá de ti y es muy fácil que otras personas se sumen y digan yo también quiero apoyarte como te ayudo. Entonces, construir comunidad es una buena oportunidad para justamente unir esfuerzos y permitir a otras personas también generar valor rumbo al mismo propósito. Una comunidad puede ser tan fácil como tener un grupo de WhatsApp o de Telegram. Puede ser tan fácil como crear plataformas de discusión dentro o fuera de línea. Puede ser tan fácil como crear foros de aprendizaje como este, eventos como este. Que la verdad es que de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es que este nuevo entorno virtual nos permite derribar fronteras y con muy bajo presupuesto poder o casi nada de presupuesto poder generar eventos y foros de aprendizaje que generen comunidad y que acerquen a personas con los mismos intereses. Por favor, quiero leer si tú ya tienes una comunidad que haces con ella, platícame cómo la construiste. Yo soy muy partidaria de crear eventos y foros, crear espacios en línea o offline donde puedas invitar a personas que son relevantes para ti y tener la excusa perfecta para conocerlas, para generar relaciones significativas. Y para amplificar su voz, amplificar su propósito. Entonces, si tú tienes personas relevantes a las que te gustaría conocer porque son parte de lo que quieres como capital social, asegúrate de crearte tus propios eventos. Un live puede ser o un podcast, todo eso es muy, muy fácil de hacer y te da la excusa perfecta para conectar con personas clave para ti. Otra cosa que muy probablemente tú ya haces si es que trabajas actualmente en una organización es que te vuelvas intrapreneur, que te vuelvas esa persona o ese agente de cambio dentro de la organización que va más allá de su función. Aquí te invito a que líderes iniciativas adicionales a tu trabajo, que identifiques proyectos de alto impacto y busques cómo involucrarte en ellos y que participes en voluntariados. Ser intrapreneur es una de las mejores maneras de posicionarte internamente. El cuarto, ya casi vamos a terminar, es involucrarte en tu industria y aquí te confieso que yo soy muy, muy fan de LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es tu mejor amigo para conectar con personas clave y construir capital social. Aquí otra vez algo que te puede llevar 10 minutos al día máximo es identificar quién está hablando de los temas que te interesan. En LinkedIn, si tú pones uno de los temas que a ti te interesan más que de los que tú hablas más, porque ya acuérdate que ya identificamos tres temas, escribe uno y te van a aparecer todas las personas que están hablando actualmente de esos temas. Ok, ¿quiénes están hablando de lo que te interesan? ¿Quiénes ya están haciendo lo que tú quieres hacer? ¿De quiénes puedes aprender? Y más importante, ¿cómo puedes conectar con ellas o con ellos? Otra vez, a veces la excusa es tan fácil como simplemente decirle hola, fulanita, fulanito, admiro mucho lo que haces, me gustaría en un futuro poder colaborar contigo o llegar a hacer lo que tú estás haciendo. Cuando me permites invitarte a un café virtual de 20 minutos para conocerte e intercambiar prácticas, a veces nos sorprendería saber lo lejos que pudiera llevarnos simplemente el enviar un correo o un mensajito con una invitación. Y aquí la clave es preguntarnos cómo le puedo ayudar, cómo puedo ayudarle yo a esa persona con la que yo quiero conectar. ¿De qué tendencias están hablando en la industria? ¿En qué eventos debería de estar? ¿En qué grupos o asociaciones? Por eso creo que LinkedIn puede ser nuestro mejor amigo. Porque si nosotros identificamos a personas a las que admiramos y como las que probablemente aspiramos a hacer alguna vez, nuestros modelos de referencia, ¿de qué están hablando? ¿En qué eventos están participando? ¿A qué grupos pertenecen? ¿De qué tendencias están discutiendo? Porque todo eso me enriquece a mí también y me ayuda a ampliar mi perspectiva como agente de cambio. Y otra cosa que también me parece muy relevante y sé que probablemente tú ya lo haces, es que te vuelvas embajadora o embajador de tu organización. Habla bien de tu empresa, habla bien de tu industria, habla bien del trabajo y los proyectos que estás haciendo. Concéntrate en el impacto, comparte el impacto. Y la quinta y la más importante para mí es brillar a otros. Asegúrate de reconocer siempre públicamente los esfuerzos de los demás, ya sea tus colaboradores o tus pares. Ojo, es muy común que reconozcamos a nuestros colaboradores, muy común. Si lideras un equipo es muy fácil que reconozcas a tus colaboradores o a tus clientes muchas veces. Pero rara vez reconocemos a nuestros pares, es un poquito menos común. Entonces me encantaría invitarte a que otra vez, una vez al día te asegures de reconocer a alguien más. Pueden ser tus colaboradores, pueden ser tus peers, pueden ser tus aliados corporativos, tus proveedores. Toda persona que tuvo alguna contribución en tu vida, asegúrate de reconocerla, asegúrate de celebrarla. Y este reconocimiento muchas veces no tiene que ser siempre en LinkedIn o en las redes sociales. A veces es simplemente un correo en el que le agradeces a la otra persona su contribución a tu trabajo o a tu propósito. Pero asegúrate de copiar a personas clave para esa persona también. Asegúrate de reconocerlo y celebrarlo públicamente. Eso llega muy, muy lejos y habla también muy bien de ti como líder. Y para mí algo bien importante es darle crédito a otras personas. Es decir, si tú ves que otra persona está haciendo la diferencia, está haciendo algo que admiras, está haciendo algo diferente, dale crédito. Habla bien de ella o de él, especialmente si es mujer, porque ojo, muchas veces las mujeres tendemos a minimizar nuestros propios logros o tendemos a no darnos el crédito que merecemos o a diluirlo el crédito o ser un poquito más modestas de lo que deberíamos. Entonces, si tú ves a otra persona, especialmente si es mujer, que hizo algo diferente, que está detrás de un proyecto, que tiene grandes ideas, pero nadie sabe, asegúrate de ser tú esa persona que le pone el foco, que le pone el reflector y que le da crédito, que reconoce esas ideas y esas contribuciones. En resumen, todo esto se trata de generar valor, todo esto se trata de cómo puedo ayudarle yo a otras personas. Eso eventualmente me convierte a mí en una persona con capital social sin querer. Y recapitulando, cinco pasos que te compartí, enfócate en un propósito, a dónde quieres ir, qué quieres lograr, dos, mapea a tus personas clave, tres, genera valor en tu organización, cuatro, involúcrate en tu industria y cinco, haz brillar a otros. Te quiero dejar aquí una tablita que es como un acordeón que a mí me gusta mucho utilizar para guiarme en esas prácticas de 10 minutos al día que pueden ayudarme a construir capital social. Si tú te fijas, están muy, muy sencillitas, son preguntas que te recuerdan todo lo que vimos en esta última media hora y que te dicen, oye, hoy estaría bien a lo mejor reconocer a alguien más. Oye, estaría bien hoy identificar quiénes están hablando de lo que me interesa. Este acordeón te lo dejo, te lo dejo aquí, si quieres darle un screenshot o si quieres que te lo envíe en PDF, me va a encantar continuar la conversación contigo. Te dejo ahí mi LinkedIn, escríbeme un correíto, dime quiero el acordeón y con mucho gusto te lo paso. Mi nombre es Gabriela Mitri, ha sido un verdadero placer estar con ustedes este ratito. Me va a encantar continuar la conversación con ustedes, sigan disfrutando el evento. ¿Qué tal? Fabulosa, fabulosa Gabriela Mitri, ¿cierto? Sí, estuvo increíble, la verdad. Nos dio varios tips, varios tips este, pero ¿quieres iniciar tú? Mucho gusto, porque yo tomé muchas notas, la ponencia realmente me llegó, de cómo podemos ser agentes de cambio y qué es esto de nuestro capital social, que trata de dedicar tiempo para encantar a las personas clave y que busquemos esta red de soporte, que está dentro de nuestros mismos contactos, en donde ya hemos cultivado una relación donde hay cierta reputación, credibilidad, donde ya generamos valor y que esta red de contactos es uno de nuestros activos más valiosos. Pero aquí me llegó mucho la idea de ser estratégicos. No nos preocupemos por la cantidad, más bien busquemos la calidad. Y estos cinco pasos que nos puntualizó, me llegaron muchísimo. Por supuesto, el propósito, ¿cuál es tu fin? Mapear a tus claves. Hoy aprendí una palabra nueva que se llama stakeholders, que me encanta. ¿Cómo generar valor cuando sabes del tema y cómo puedes impactar de esa manera? Es decir, compartir cómo has hecho la diferencia, quién has inspirado. Y nos propone esto que me encanta, por ejemplo, de desarrollar un guión de tres temas en los que eres especialista, de alguna manera que te sirvan como una herramienta, ¿no? ¿Cómo debes involucrarte en tu industria, buscando siempre el nicho de oportunidad? ¿Cómo te puedes convertir en un liderazgo que construye puentes? Y que también a veces en los lazos débiles que a lo mejor hace mucho tiempo que no has cultivado, ahí puedes encontrar una zona de oportunidad. No somos todólogos, eso también es bien importante. Siempre caminamos o realizamos nuestras acciones con un trabajo colaborativo y un trabajo en equipo. Otra palabra que aprendí que me encantó, intrapreneur, que son agentes de cambio de alto impacto. Y lo que más, más me fascinó y que comparto con Gabriela es este punto número 5, este paso. Haz brillar a otros. Xavi, si tú brillas, yo brillo. Si yo brillo, tú brillas y entonces brillamos todos. No le tengamos miedo, al contrario, hagamos este equipo, esta compartencia, este trabajo en comunalidad de brillar todos. Porque a final de cuentas, quien brilla es la causa y no olvidemos que trabajamos para nuestra población vulnerable. Hay que identificar los modelos de referencia donde también nos podemos nutrir, podemos aprender a través de estos testimonios. Con humildad, aprender de otros y me encanta. Vuelvete embajador de tu organización. Busca también que tus colaboradores y tus pares brillen, reconoceles, agradeceles. Y solo necesitas 10 minutos al día, como lo dije en un principio, es como ir a entrenar al gimnasio. ¿Cierto, Xavi? Sí, totalmente. La verdad es que son varios puntos importantes. No olvidar que somos igual una organización de personas para personas. Tenemos este sentido humano. No debemos de olvidarnos nada de eso. Y también me parece importante mencionar que no es capital social ir a estos eventos nada más. Todas estas galas, tomarte fotos, subirlas a tus redes sociales y compartir tus contactos. No es eso realmente el capital social. El capital social es justamente todo ese valor que le vamos dando a nuestras actividades. Y que justo estas también van creando vínculos y van creando resultados. Algo bien importante que a mí me gusta decir en esta parte de desarrollo institucional, que es el área en la cual yo trabajo, es sí o sí. Bueno, por ejemplo, estos puntos están muy enfocados justo a lo que nosotros recomendamos desde nuestra organización. Enfocarte en un propósito tiene que ver con toda una planeación estratégica. Nosotros siempre les decimos, ¿ya tienes tu planeación estratégica? ¿Cómo va tu planeación estratégica? Ya la revisó alguien más y demás. Es bien importante que nuestras acciones estén delimitadas por cuestiones bien pensadas, bien delimitadas, bien estructuradas, ¿de acuerdo? Así nuestro propósito va a tener, pues, bastante cuerpo. El siguiente, claramente nos lo dijo Gabriela y muy bien, los stakeholders. Que, por cierto, los comentarios decían como stakeholders y demás. Es un lenguaje, digo, finalmente sí son anglicismos, pero pues los tenemos que, o palabras en inglés, pero lo tenemos que estar incorporando porque no somos nosotros. Ya lo van a ver en el lenguaje justamente de las organizaciones. Pero, bueno, los stakeholders no son otros quienes, sino los involucrados con tu causa. Es bien importante también cuando llegan a nosotros, les preguntamos, oye, ya hiciste tu análisis de involucrados. No, es que nos hace falta dinero en mi comunidad y en mi organización y demás. Y les decimos, ya te acercaste, por ejemplo, a la alcaldía, ya te acercaste al municipio y demás. Luego hay proyectos o programas que te pueden apoyar. Ay, es que no había pensado. Justamente eso, pensemos en el gobierno, empresas, organizaciones civiles, colectivos, personas y demás. Y la verdad es que eso nos va a ayudar muchísimo a darle un buen mapa a nuestra causa, ¿vale? Y qué es lo que podríamos hacer. Y ya todo lo demás, justamente lo comentaste. Ese valor agregado que nosotros tenemos, cómo lo vamos a ir incorporando poco a poco. Entonces, muchas enseñanzas las cuales nos trajo nuestra querida Gabriela, ¿no? Así es. Y además también quiero aprovechar, Xavi, si me lo permites, para continuar agradeciendo a nuestros aliados que nos apoyan para hacer posible esta exporred de asociaciones virtual 2022, como más de 50 aliados, como el DIF Hidalgo, Fundación Lazos de Poder, Ayuntamiento Mineral de la Reforma, Virtual Realidad Virtual con Impacto, Fundación Merced Querétaro, Comunico, Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, Cinemex, y Luis Felipe Tobar. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros aliados. Y las personas que también se están conectando y que están pendientes, digo, ya ubiqué a varios que están comentando constantemente. Bueno, que también nuestra compañera Gabriela estuvo invitando a que participaran. Y cuando dijeron si hay palancas, bueno, ahí el chat empezó, sí, 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 que existe justamente este tema de palancas. Y de que si mi trabajo habla por mí, igual empezaron a interactuar mucho, nos da mucho gusto. Realmente sí los leemos, los estamos leyendo a todos y cada uno de ustedes. Y también hay preguntas o cuestionamientos que se plantean, ¿no? Por ejemplo, Cultura General de Derechos Humanos nos dice, ¿cómo es eso de que las mejores oportunidades vienen de los lazos débiles? Pues porque aquí son áreas justamente de oportunidad, no las hemos aprovechado. Aquellos lazos débiles son porque no le hemos dado el tiempo adecuado para fortalecerlos. Y por lo tanto, por lo tanto, aquí hay muchas posibilidades. Y son muchos los lazos y los actores con los cuales no los hemos fortalecido. Es por eso que es interesante este comentario que nos dice Gabriela para ir fortaleciendo poco a poco este punto. Oye, Sharon, hay otro comentario que me parece importante porque recordemos que habemos muchos que somos de una generación que no es digital. Y a veces nos topamos con términos que decimos, ¿qué es esto? ¿Y cómo se hace? Y Gabriela nos invitó a tomar un screenshot de este acordeón que nos enseñó al final, como para que tengamos este apunte, por así decirlo, para realizar nuestro ejercicio diario. ¿Qué sería un screenshot? ¿Cómo podemos explicarle a nuestro público qué es un screenshot? Una captura de pantalla. Eso, muy bien. Es una captura de pantalla que se puede hacer en el teléfono celular. Cada teléfono tiene sus propias formas de hacer su captura. O en su computadora, ahí dice imprimir pan o print. Y es así como se captura la pantalla. Pero es un screenshot. Igual lo de... Sí, sí, sí. Xavi, me encanta que pregunten porque yo, o sea, hay muchas cosas digitales que no sabemos y se vale preguntar. Y además también compartirles que dentro de las redes de Expo Red Asociaciones Virtual, de la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales y Fundación Grupo México, vamos a estar compartiendo todo este material para que ustedes continúen estudiándolo y lo revisen. Y entonces este acordeón también ya lo vamos a tener ahí, ¿verdad? Así es, totalmente. Y también hablando de eso, de los conceptos, lo del newsletter, es un boletín, ¿no? Que también, ojo, lo recomendamos muchísimo porque eso mantiene actualizado a nuestros donantes, a nuestro público, a muchas personas. Entonces, les recomendamos hacer boletines o newsletter en el cual se puede enviar por email, lo pueden poner en su página web y demás. La verdad es que es muy interesante todas estas herramientas que nos están proporcionando y mencionando nuestros ponentes.